Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y como siempre decíamos, provoca decir, como decíamos ayer, bienvenidos, bienvenidas a Palabra Suelta, aquí esta vez a través de las redes sociales, porque la censura, el cinismo, la perversidad, no van a poder cuando uno tiene la necesidad de comunicarse con las audiencias. Y estamos sorteando esa vocación por el cinismo, esa vocación por la censura, porque fuimos censurados en los medios públicos, no solo yo, algunas personas fueron censuradas en los medios públicos y ahora nos quedan estas redes, estas redes que nos permiten otra construcción, otra relación con las audiencias. Así que, con mucho gusto. Palabra Suelta a través de colectivos o colectivos, que es este grupo, este colectivo, que también publicó aquella carta que me permitió explicarle a la gente por qué dejábamos los medios públicos. Por cierto, por muchas explicaciones que se den, muchas personas no las van a escuchar, esas, no van a escuchar esas explicaciones. Preferirán siempre quedarse con sus lecturas, con sus verdades. Es parte de este juego de la comunicación. Aquí estamos y enseguida vamos a hablar de nuestro personaje. Bueno, ahora usted tiene este tiro de cámara de dos personas y está nuestro personaje. Ella es una mujer guayaquileña, tiene estudios en comunicación, maestría en comunicación, por supuesto, bueno, por supuesto no necesariamente, pero es madre de familia. Dos hijos, 16 años, Jorge, 10 años, David, y hace todo en su vida en este momento en favor de una causa. Cintia Díaz. Cintia Díaz es nuestro personaje. Bienvenida, Cintia. Gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación, por hacernos el juego, esta complicidad, esta necesidad de dialogar. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Que el Señor lo bendiga grandemente, Javier. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, no estoy tan bien. Hoy son 16 días de la huelga de hambre de Jorge Iglesias Espinel, mi esposo. En estos momentos estamos pasando momentos muy duros. Él, principalmente porque es la persona afectada, que se han violentado todos sus derechos. Él está en una huelga de hambre no por ser resabiado, no. No, simplemente es porque quieren la dignidad a sus hijos. Mis hijos están sufriendo mucho, igual que mi persona, sus mamás, sus hermanos, mi familia. Y sí, vale decirlo, hay muchas personas que están solidariamente con nosotros. Están sufriendo muchas personas. Veo en la calle la manera como me saludan, la manera como lloran las personas, acordándose de Jorge, de mi esposo. Realmente estamos viviendo momentos muy duros. Cintia, usted lo decía, son momentos muy duros, hay expresiones de solidaridad. Yo también decía, al principio, está viviendo usted un momento especial. Jorge Glass, Espinel, es su esposo. Jorge Glass está ya cerca de 14 meses preso. A Jorge lo trasladaron no hace mucho tiempo a la cárcel de La Tacunga. Y yo tengo la impresión, y muchas personas tienen esa impresión, a pesar del bloqueo y del silencio mediático, tendencialmente hay silencio mediático. No hay un seguimiento a lo que está viviendo Jorge Glass. Hubo ensañamiento cuando se produjo el traslado desde la cárcel 4 de Quito a la cárcel de La Tacunga. ¿Usted quiere contarle a la gente cómo se produjo ese traslado? ¿Cómo se cebaron con la persona de Jorge Glass? Sí, realmente es doloroso que yo lo pueda contar, porque es muy feo, pero tengo que decirlo. Su traslado fue de una manera muy temeraria. Llegó una persona de baja estatura, lo pechó, lo maltrató, le dijo que iba de parte, o sea, que todo esto se obedecía a una persona. Esto es, y lo que hicieron fue, no dejaban, o sea, él quiso, en su momento, cuando supo que era el traslado, dijo, por lo menos déjeme encoger mi medicina, déjeme entrar al baño, permítame. ¿Pero qué necesita medicina, Jorge? ¿Por qué necesita esa medicina? Porque Jorge tiene muchas enfermedades que ya es dominio público. No hace falta que yo los diga, los medios de comunicación, lo único que se han pronunciado es para humillarlo, para hacerlo quedar mal, tal vez, publicaron las medicinas al otro día de su detención, incluso hace más de 13 meses que lo hicieron. Ellos mismos lo pronunciaron. Y bueno, y como le decía... Él quiso tomar sus medicinas, y este hombre que lo pechó, ¿qué hizo? No, no lo dejaba, no lo dejaba. Y cuando ya tanto insistió que le permitan ir al baño, incluso hasta esa persona entró al baño. Jorge tuvo que cerrarle la puerta. O sea, fue una humillación, era solamente por humillarlo. Y todo esto, bueno, realmente es horrible, es horrible. A mí me duele muchísimo. Y en el momento que vino acá, a la tacunga, a la cárcel, le dieron el uniforme. Y lo que hacen es a la entrada hacerle cambiar de ropa para tomarle fotos. Muchas personas tomaron fotos para humillar. Con ese uniforme anaranjado. Así es, con el uniforme anaranjado. La verdad que es doloroso, porque yo creo que ningún ser humano, no, yo no estoy hablando solamente por mi esposo. Yo creo que ningún ser humano en la Tierra se merece un trato así. Entonces, es por eso que, vuelvo y le repito, es algo tan feo, tan feo lo que han hecho con él. Aparte de que se han violentado todos sus derechos. Pidió el avias corpus, se la negaron. Él está en un lugar, en un hacinamiento, por su salud, por todo lo que él está sufriendo. ¿Cómo es la celda en la que hoy está Jorge Glass? Bueno, es una celda normal, pero no tiene garantías para su salud, ni tampoco para su estado físico. Porque está en medio de muchas personas que incluso en su momento creo que casi había un problema allí, por su presencia allí. Entonces, yo tengo mucho miedo. Yo temo por la vida de mi esposo. Yo tengo mucho miedo. ¿Él está rodeado de delincuentes comunes? No, no está con aquellas personas. Precisamente tiene muchos policías, pero ahí lo sacan. A ver, él está encerrado en su celda 23 horas al día. Lo sacan solamente por laxo de media hora a un lugar para que camine un poco. Pero está lleno de policía. Entonces, ¿qué significa eso? Está bien, yo les agradezco. Lo están resguardando. ¿Por qué? Porque ellos saben también el peligro que conlleva su estadía en ese lugar. Y ahora, en este momento, actualmente, en este día, ya no son 23 horas, son 24 horas encerrado en la celda. Porque ya por su huelga de hambre, ya no tiene fuerza. Su salud se está quebrantando cada día más. Y vuelvo y le repito, él no lo está haciendo por ser una persona resabiada. No, simplemente él quiere que se respeten sus derechos. Porque en la tierra todo ser humano tiene derechos. Pero precisamente Jorge Iglesias Pinel no se los respetan. Entonces, hay que hacer algo. Yo estoy llamando, estoy pidiendo, clamando. Mi vocabulario nunca ha sido despectivo ante ninguna autoridad, ante ninguna persona. Solamente estoy pidiendo, apelando al corazón y a la solidaridad de los seres humanos. Yo no estoy defendiendo aquí al político, al vicepresidente, no. Yo estoy reclamando aquí al padre de mis hijos, a mi esposo. Él tiene su madre. Su mamá está muy mal. Está muy quebrantada de salud. Ella está sufriendo muchísimo. A mí me da mucha pena, todos los días que hablo con ella, ella ya no llora. Ahora se queja, pero amargamente, de ver a su hijo allá, de saber dónde está. En las redes se dice que las condiciones en las que está Jorge Glass son absolutamente precarias, que incluso no tiene un baño para su uso personal. ¿Es esto así? A ver, ahora tiene baño, pero en estos días, pues, ¿no? Porque ya se ha acapado de las manos de las personas que hicieron esto. O sea, se ha podido difundir en las condiciones infrahumanas en las que lo tenía. Sí, claro, pero es que tampoco... A ver, Jorge sufre una enfermedad que se llama espondilitis anquilosantes. Él debe ponerse un medicamento donde se le bajan las defensas y en que ese momento es propenso a cualquier infección que puede ser fatal. sumado a una huelga de hambre que también se la... A ver, actualmente, el día de hoy ya se detectó que ha bajado 3 kilos de peso. O sea, él está cada día peor. Se está quebrantando cada día su salud. Y aún no veo nada. O sea, hacen caso omiso de la huelga de hambre. Pero entonces hubo un momento en donde no tenía ni siquiera a disposición de él un servicio higiénico. No, no tenía. Porque incluso es el día que... Cuando él pidió baño, lo que fue que le dieron fue un balde. O sea, es doloroso. Realmente es doloroso. No quería contarlo de esta manera porque es terrible, es terrible. Yo nunca me imaginé todo esto. No solamente por mi esposo, sino por cualquier ser humano, por favor. Nadie se merece esto. Yo no les deseo daño a nadie. Yo solamente quisiera que ellos se den cuenta de lo que están haciendo. Que recapaciten que es la vida de un ser humano. Usted ha dicho, Cintia, le ofrezco que me meteré muy poco en la cuestión de la intimidad, la relación de pareja. Ese es un mundo suyo y de su pareja, precisamente. Estamos en un mundo muy dado a no respetar esos espacios. Pero lo haré porque es necesario pronunciarse. Porque los medios, que por un lado bloquean, no nos traen las noticias de lo que exactamente está pasando con Jorge Glass. Usted hoy día mismo me contaba que un político está diciendo que Jorge Glass tiene dieta especial, que tiene un trato privilegiado en la cárcel de La Tacunga, que está en condiciones inmejorables como preso. Y eso es mentira. Es mentira. Totalmente falso. Mi esposo tiene 16 días en huelga de hambre. Y no tiene televisión, como dicen. Él no tiene privilegios. Bueno, y muchos se preguntarán que por qué estoy reclamando algo y puedo yo trabajar. Pues déjenme decirles, señores, yo estoy sin trabajo desde el mes de marzo. Por unas presiones políticas tuve que salir de mi trabajo. Tenía 12 años trabajando. Ajá. Actualmente no he podido hacer nada. Cada vez que quiero emprender un negocio nuevo, algo mío, algo propio, o trabajar, no puedo. Porque tengo que estar inmersa en la lucha para que mi esposo pueda estar libre. Y no me arrepiento. Yo voy a seguir. No tengo trabajo ahora, Javier. No tengo trabajo. Bendito sea Dios si me ha dado el tiempo entonces para estar con mis hijos más tiempo. Y luchar por mi esposo. Yo tengo que hacerlo. Sus hijos están en Guayaquil. Ellos siguen en Guayaquil. Exactamente. O sea, que usted se tiene que repartir entre Guayaquil, Quito, La Tacunga, moviéndose permanentemente. Mire, a mis hijos, si mis hijos no venían a visitarme ahora este fin de semana, que una persona, yo le agradezco tanto y que Dios le bendiga y le multiplique. Una persona de buen corazón me quiso ayudar y me dijo, no te preocupes, hagamos que los niños vayan a verte. Porque es doloroso, es doloroso. Pero tampoco quería dejarlo solo a mi esposo. O sea, tengo que ser madre y tengo que ser esposa al mismo tiempo. Mi vida es dura ahora. Ya no sé qué hacer. Muchas veces me levanto y digo, Señor, ¿qué hago ahora? Quiero estar con mis hijos, pero también quiero estar con Jorge. Yo quiero tenerlos junto a todos. Que estemos reunidos los cuatro. Es lo único que yo pido. Usted me ha dado cuenta, Cintia, porque algunas veces la debí llamar por teléfono para coordinar este encuentro. Y su saludo fue, hola Javier, Dios me lo bendiga. Usted tiene una fuerte fe en cuanto a su religión, que no es católica, usted es evangélica. Así es, no soy evangélica. ¿Y qué le dice esa religión? ¿Qué le dice ese diálogo con Dios? Bueno, vale la pena aclarar algo y con mucho respeto. El Evangelio no es religión. Muchas personas están equivocadas o piensan que es una religión. Realmente el Evangelio son las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nos trajo su palabra. Y por él es que, déjeme decirle que por él es que yo vivo. Si usted me ve aquí sentada, es porque Dios existe en mi vida, porque Dios ha tenido misericordia. Por su misericordia, por su grandeza y por su amor y por su bondad me tiene aquí. A mí me ha salvado varias veces de la muerte, Javier. Yo podría dar testimonio de tantas cosas que han pasado en mi vida. Que su misericordia ha sido grande hacia mi persona. Yo le agradezco tanto, aunque yo le fallo todos los días. Dios es bueno. Y yo siempre estoy esperando en él. ¿Por qué le falla a usted a Dios? Porque hay muchas cosas. ¿En qué le falla? No sé, en el diario vivir, muchas veces. A veces tengo mi carácter, tengo un carácter demasiado fuerte. Usted es guayaquileña, ya lo dije al principio. Sí, yo soy guayaquileña. Usted es de un barrio poderoso, de la parroquia Febrez Cordero. Así es. De la calle Gómez Rendón. Sí. Su pasar en Guayaquil fue muy humilde. Sí, muy humilde. Mi papá era operero, o sea, trabajaba arreglando, tenía un taller. Mi mamá modista. Sí, y yo soy la quinta de cinco hermanos. Yo tengo tres hermanas y un hermano, que es el mayor, mi hermano Guacho. Ahí siguen mis tres hermanas. Ellos, mis tres primeros hermanos son esmeraldeños. Y mi hermana número cuatro es de Ibarra. Y yo, que soy la única de Guayaquil. ¿Su mamá de dónde es? De Bahía de Caraques. Y su papá esmeraldeño también. Esmeraldeño de Limón. Es una mezcla. Es una mezcla preciosa. Sin escribir nada tampoco las otras mezclas. Pero... Esta familia que vivía en Guayaquil, su padre, su madre, usted y sus cuatro hermanos, era, como yo decía, una familia que probablemente a veces pasó necesidades económicas. Por supuesto que sí. Claro que sí, nosotros... Tanto recuerdo cuando mi papá, dentro de sus posibilidades, nos daba el estudio, nos dio el estudio. Recuerdo tanto, eso lo tengo tan presente en mi vida, cuando veo un lápiz. No puedo decirle la marca, pero cada vez que... ¿Por qué no puedo decir la marca? Díganla si quieres. Cuando teníamos un lápiz mongol, mi papito lo que hacía era partir en la mitad para darle la mitad a mi hermana, y la mitad a mi hermana, la que me gana con un año, porque éramos más o menos contemporáneas, y para darme la mitad a mí. Y así mismo nos repartíamos entre todos para poder... El pan había que repartirlo. Sí, sí. Pero dentro de las posibilidades, mi papá siempre se levantaba en la mañana. Mi papá me hacía el desayuno, nos hacía el desayuno. Mi papá siempre me decía... Se preocupaban mucho por mí, mis hermanos. Mis hermanos, mi papá, me decía chinita siempre. Mi chinita... ¿Su padre vive? No, mi papito ya falleció hace dos años. Ya. Sí. ¿Y su madre? Mi mamá sí está viva. Mi mamá tiene un problema de salud grande, pero por la misericordia de Dios vive. Mire, nosotros, o sea, yo no soy indiferente a los milagros. Yo conozco la grandeza de Dios, y por eso es que estoy esperando un milagro grande. Yo sé que Dios me va a responder. Todas mis plegarias, todo lo que estamos viviendo, y también la plegaria de su mamá, de sus hermanos, y del pueblo, porque hay muchas personas que se han pronunciado en oraciones. Y usted ha hablado mucho con Jorge sobre los temas del Evangelio. Sí, claro que sí, y me atrevería a decir que él sabe mucho más que yo la Biblia, sí, sí, sí. Él es lector de la Biblia. Sí, a él le gusta mucho la Biblia, a él le gusta leer, a él se apega mucho al nuevo, bueno, a toda la Biblia, ¿no? Porque él sabe todo. Pero dicen los entendidos que es más fácil para el resto de los mortales el Nuevo Testamento, más difícil es el Antiguo. Claro, claro, lo que pasa es que hay una equivocación. Piensan que porque era el Antiguo Testamento ya el Señor Jesucristo abolió todo. No, no es así. Hay cosas que el Señor sí lo abolió cuando nació. Por ejemplo, anteriormente en el Antiguo Testamento antes era, es lo que está pasando en mi vida. Actualmente, Dios está trabajando en mi vida grandemente, déjeme decirle. Y sin creerme santa, ni pura, ni nada. No, señores, yo quiero aclarar esto. Anteriormente era el diente por diente y ojo por ojo. Claro, la ley del talión. Así es. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, él fue el cordero inmolado. Él dio su sacrificio en la cruz del Calvario, murió por usted, por mí, por todos nosotros, por toda la humanidad. Y en ese momento, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a no desearles daño. Y es lo que está sucediendo en mí. Está trabajando fuertemente. Es por eso que yo... ¿Se está poniendo a prueba? Seguramente, sí. En mis pruebas, luchas y tribulaciones siempre está él. Ahora, Jorge lee la Biblia, pero Jorge es ingeniero de la Politécnica, de la Escuela Politécnica del Litoral. Una universidad conocida, muy conocida, y sabemos que es muy exigente esa universidad. ¿Qué otras cosas leía, Jorge? Ya sabemos, ingeniero seguramente de Dios. Sí, claro, a él le gusta. Muchas matemáticas, física y todo eso, ¿no? Novelas, la Biblia, él se apega mucho. Gran lector. Sí, le encanta leer. Él ha leído muchísimos libros, que tal vez no los podía yo nombrar, pero muchos libros ahora mismo. Y ahora, en estas condiciones, en la celda, ¿le permiten los libros? Sí, 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 eso sí. Eso es algo que realmente ya sería demasiado, que le prohíban. Y aún así, es admirable, dentro de su estado de salud, cómo está cayendo, que tiene mareos, tiene problemas en sus articulaciones, él tiene gastritis, ha tenido problemas estomacales, perdónenme que lo diga así, pero en estos días, hace unos días tuvo diarrea, estando en su huelga de hambre. O sea, estaba muy mal y aún así él sigue estudiando, sigue leyendo, es admirable. Yo le doy gracias a Dios porque esa fortaleza solamente viene de Dios, de nadie más. Mire, yo estoy apelando a la sensibilidad humana. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios existe. Porque Dios sí existe, por más que quieran decirlo, por todos lados, muchas personas que dicen que no. Pero Dios existe, Dios es amor. Y a eso es que yo apelo y le pido a Dios misericordia. Y le pido misericordia para todos. Ahora, cuando yo veía que su esposo, Jorge Glass, vicepresidente de la República, y antes vicepresidente, como ministro, hecho cargo de los sectores estratégicos, trabajaba de sol a sol. Los ecuatorianos y las ecuatorianas no podemos olvidar que, por ejemplo, casi nos acostumbramos a los grandes apagones, ¿se acuerda? Cuando no teníamos energía eléctrica, nos racionaban la energía eléctrica. Jorge Glass se dedicó con mucha fuerza al tema de las centrales hidroeléctricas, al cambio de la matriz productiva, matriz energética, empezando por ahí, porque el objetivo final era el cambio de la matriz productiva. Jorge Glass se dedicó a la conectividad dentro del Ecuador. Él fue el que nos empezó a decir, en todos los rincones de esta patria, nuestra patria, debe haber conectividad, todos debemos de acceder al internet, porque es una gran herramienta para el conocimiento. Ahí nosotros imaginábamos a este ingeniero trabajando de sol a sol. ¿Cómo era la vida en ese momento, Cintia? Me atrevería a contar una anécdota. A ver. Cuando, a ver, realmente Jorge, él siempre dice, yo no la traje a Cintia. A Quito. Ella se vino. ¿Por qué? Porque a los seis meses de él haber ingresado al gobierno, yo me vine a los seis meses. Recuerdo tanto que cogí mis maletas, cogí a mi hijo mayor, porque en ese entonces solamente tenía a Jorgito, y cogí mis cuatro pececitos, una pecera. Dije, nos vamos. Nos fuimos a Quito. Estuvimos en Quito. Ese mismo día que llegamos al departamento que alquilé, lo llamé a Jorge y le digo, mi amor, anota la dirección para que ya vengas a dormir acá. Acá estamos. Llevó, fue algo maravilloso. Y en esos días, siempre, la verdad que yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí acá? Porque llegaba tardísimo, muy tarde, todos los días. Y un día tocan el timbre a las nueve de la noche. Yo dije, ¿quién será? Porque no teníamos amigos, no conocíamos a nadie. Solamente una vecina, una amiga. Pero ella no iba a ir a esa hora. Yo dije, Dios mío, ¿quién será a las nueve de la noche? Igual estaba esperando a Jorge. Cuando veo que era Jorge. Y yo le digo, mi amor, ¿qué pasó? Te botaron del trabajo. Y yo me quedé, me dicen, no. No, lo que pasa es que ya me sentí mal. Javier, se apareció en la casa con un suero puesto. O sea, para que se dé cuenta. Qué amor al trabajo. O sea, tratar de hacer algo más por la patria. Imagínese. Él ha dicho, y yo lo escuché algunas veces, sobre todo porque él era el encargado de explicar este concepto del cambio de la matriz productiva y todas las acciones que se estaban haciendo en infraestructura, en energía, para ir hacia allá, ¿no? Al cambio de esa matriz. Él decía, he trabajado tanto que hasta el pelo se me ha caído. Ah, sí. Se le ha caído el cabello bastante. Bastante, bastante. Y, ¿ve? Vale la pena aclarar algo que ahora que estaba en la C4, todo el mundo decía que era el spa. No es así, señores. Está demostrado que Jorge... El spa es la C4. Así le decían. Sí. Así le decían porque lo vieron con cabello, señores. Una persona... Algún periodista hasta dijo que se ha hecho un inserto de... Ay, que diga lo que quiera. Ajá. Que diga lo que quiera. Son miserias, realmente. Son... Sí, o sea... Perdóneme, yo lo dije. Ya, pero imagínese. O sea, es porque una persona que ha trabajado tanto, cuando estaba trabajando así, se le cayó el cabello. Ajá. Y también estaba su salud, también estaba en juego. Toda la vida estaba en juego su salud. Y ahora que estuvo allá en la C4, no es que ha sido lo mejor tampoco. No es que está pidiendo el la C4 porque está mejor y es el... No, señores, lo que pasa es que allá en Quito se garantiza su salud. Están los especialistas. Ajá. No están en hacinamiento. Allá son personas... Hay menos número de las personas privadas de libertad. O sea, el resguardo policial es igual o peor, mayor, porque como son menos, entonces hay mayor resguardo policial. Él estaba con cuatro policías al lado siempre, señor, por favor. Él no podía ni leer un libro, escribir algo porque tenía... O sea, que el riesgo de que se escape es una tomadura de pelo. Eso, 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 perdóneme, eso de ahí todo el mundo lo sabe, que eso obedece a la salida del señor Fernando Alvarado. Que nosotros no tenemos... Mi esposo no tiene nada que ver con el asunto. No tiene que ver una cosa con la otra. O sea, ya está demostrado. Ellos mismos lo dijeron, hicieron un comunicado. Lo expusieron ellos mismos. O sea, ni siquiera hace falta que yo lo repita abiertamente. Entonces, lo que sucede es que, de todas maneras, dejó de trabajar y, bueno, bajó su nivel de... O sea, su ritmo de trabajo. Mejor dicho, no, dejó de trabajar. Entonces, ya, pues, entonces la alimentación, cualquier cosa que coma, le va a hacer efecto, pues. Como está demostrado que ahora está en su día 16 de la huelga de hambre, hoy amaneció mal. Estuvo con una diarrea hace unos días. Ha bajado tres kilos. Tiene muchos mareos, tiene calambres en el estómago y tiene calambres en el cuerpo. Esa es la gran realidad. Hoy, también nos hemos enterado, aunque el pronunciamiento fue ayer, Evo Morales, el presidente de Bolivia, ha expresado también su enorme preocupación por la integridad física de Jorge Glass. ¿Qué le dice eso a usted? Yo le agradezco mucho, porque... Gracias por esa solidaridad. Qué pena que haya sido a nivel internacional y no sea también local. Yo les agradezco tanto, porque realmente muchas personas se han pronunciado de Perú, de España, el presidente Evo Morales. Le agradezco mucho que el Señor los bendiga grandemente, de verdad, porque eso es lo que hace un hermano, preocuparse por los demás. Y más aún, si es por un ser humano. Un ser humano que está en indefensión desde el primer día de que entró a una cárcel. A mi esposo lo fueron a buscar a la casa. Él los esperó. Yo estuve con él, los esperamos. Que lleguen. Que lleguen. Él nunca pensó en irse de la época. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, yo no tengo por qué huir. Yo tengo que demostrar mi inocencia. Yo tengo que demostrar lo que soy. Usted, yo sé que estoy... Confiando en la justicia, Javier. Déjeme decirle. Confiando en la justicia de este país. O sea, y a usted nunca se le ocurrió tampoco sugerirle no. No, no. Escapemos porque la justicia no está ciega. La justicia no se queda con ese paño que supuestamente nos garantiza que es ciega, pero no porque no quiere ver la justicia, sino porque no quiere estar influenciada por cosas que no sean... La justicia está politizada, Javier. Lastimosamente estamos viviendo en un estado... Se ha levantado como esa... Y está viendo a quién persigue y a quién no. Ustedes no pensaron nunca en irse. En ningún momento, Javier. En ningún momento. Jorge es una persona con muchas convicciones. Es una persona que... Él creyó en la justicia. Y él me dice actualmente, yo no me arrepiento de no haberme escapado, de no haber huido. No me arrepiento. Él no se arrepiente. A pesar de todo esto, no se arrepiente. Usted, yo sé que usted es la mujer de Jorge Glass. Al principio no la quise presentar así de entrada, porque usted es un ser humano también. Con su identidad propia, Cintia Díaz. Pero usted es la mujer de Jorge Glass. ¿Usted confía ciegamente en la honestidad de Jorge Glass? Así es, yo confío en mi esposo. Yo sé cuáles son sus convicciones. Nosotros tenemos muchos años juntos. Tengo 18 años de casada, 7 años de enamorada. 25 años. Sí. O sea, tenemos bastante tiempo. Usted se ha preguntado por qué el fiscal no termina de presentar las pruebas definitivas en la etapa en la que ya estamos próximos a la casación, que es la última instancia. ¿Por qué el fiscal no presenta las pruebas contundentes que debería de presentar? Porque no existen. No hay pruebas, señor. No hay pruebas en ningún lado. Por eso apelo a la sensibilidad de los jueces, a los magistrados, a todo el mundo, por favor. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 31, 8. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Que alguien se pronuncie, que alguien vea, que estudia. A los colegios de abogados les hago un llamado, que vea, que estudien este caso. Yo no quiero revanchismo político. No quiero, no lo quiero. No les deseo daño, pero por favor, que ya lo dejen tranquilo. Que lo dejen en libertad. Lo único que yo necesito es al padre de mis hijos, a mi esposo. Mis hijos lo necesitan. Mis hijos están creciendo y están lejos de su papá. No lo han visto hace mucho tiempo. ¿Cómo están ellos? ¿Qué ven ellos? ¿Ellos también convencidos totalmente de la honorabilidad de su padre? Por supuesto. Ellos están convencidos. Y ellos también se sienten bien. A pesar del dolor de que las personas se nos acercan, le dicen cosas maravillosas. Porque han sentido respaldo para este país. Hay personas que se han sentido muy bien, han sido agradecidos. ¿Usted tiene redes, Cintia? No, yo no tengo redes. Mi única red social es el WhatsApp. Es lo único. Pero a través del WhatsApp le pueden hacer capturas y le pueden llegar comentarios. Sí, sí, eso sí. Cuando llegan comentarios terribles contra Jorge Glass, ¿qué siente usted? Bueno. ¿Cómo, cómo, qué antídoto? Ay, señor. Bueno, usted me puede decir la palabra de Dios. Ya sé que me lo puede decir. Pero, ¿qué otro antídoto ha utilizado para resistir todo esto? Mire, yo sé con quién me casé. La verdad que más pena, ahora he aprendido que más pena me da de las personas que se dedican a esto. Porque nadie está libre de una desgracia como esta. Es doloroso saberlo. Yo no soy perfecta. Yo soy un ser humano. Sí siento. Pero ahí es cuando yo más le pido a Dios. Dios mío, déme tranquilidad, Padre bendito. Su misericordia, que es grande, señor. No permitas que mi corazón se inunde de odio, de venganza ni nada. Yo no quiero vengarme de nadie. En ningún momento. Más bien esas personas que están haciendo esto de aquí, necesitan más oración. Necesitan que en su misericordia a Dios les toque los corazones. Yo solamente le pido eso a Dios nada más. Ahora, si me permite ponerlo, tal vez en palabras equivocadas, y le ofrezco disculpas si son palabras equivocadas. En su visión, ¿cuál fue el gran pecado de Jorge Glass? Haber confiado. Haber confiado en la gente. Muchas personas. Haber puesto su confianza. Gente que lo traicionó también. Muchísimo, sí. Mire, y le diré que hasta de esas personas tengo mi criterio de cada uno de ellos y siempre le pido a Dios que los bendiga. No les guardo rencor. Las personas que trabajaban con él, que supuestamente estaban aliadas a él, me decían, amiga, te quiero mucho. Amiga, te quiero. Amiga, tu esposo no está solo, vamos a estar siempre con él. Ahora son pocos, pero sí les agradezco mucho a esa bancada que ahora nos respaldan, a los asambleístas que están con nosotros ahora. Que Dios los bendiga. Que a Jorge no lo han dejado solo. Y están peleando. Ellos también están luchando. A pesar de toda la persecución y la persecución que tienen, todos ellos están pronunciando. No lo han dejado solo a Jorge. Le han llegado los pronunciamientos también de Europa, nos decía, ¿no? Así es, sí, de todas partes del mundo realmente, de muchas partes, sí. Pablo Iglesias, de Podemos, de España, Monedero también. Llegan de todas partes estos pronunciamientos. Sí, realmente es lindo y también dentro del Ecuador, dentro del Ecuador también. Yo tengo la sensación de que, ya sé que, usted me lo advirtió, no quiero hablar de tantos temas políticos y tiene razón, aunque todo en el fondo es político desde mi lectura, Cintia, ¿no? Pero a mí me parece que hay un bloqueo total. Sí, hay un bloqueo total para él. O sea, a mi esposo lo han dejado en indefensión. Todo lo que pide el abogado, todo lo que él pide, lo que solicita, se lo han negado rotundamente. Ahora mismo el labioscorpus, para poder trasladarlo a la C4. Negado totalmente. Pero mire, el abogado desbarató todo lo que ellos quisieron hacer, de todo lo que dijeron que no, que le va a estar bien allá. Mentira. Mi esposo es una bomba de tiempo, Javier, por su estado de salud, que es crítico. Tiene 16 días en huelga de hambre. Y aparte de eso, de la integridad física, el peligro que... Pero sí se hidrata. Toma agua, claro, porque tiene que medicarse. Pero de ahí, o sea, una persona que no coma, imagínese, es doloroso. Y qué pena que hayan habido pronunciamientos falsos de que él ya no está en huelga de hambre, que él está comiendo bien, que tiene privilegios en la comida. O sea, eso es mentira, es falso, es falso. Y es mentira que tiene televisión también. Es una gran mentira, eso es mentira. Es una gran ayuda que sí tenga los libros. A una persona a la que le gusta leer, sí, eso ayuda mucho. Sí, tiene su Biblia principalmente. Créame que yo descaso más en que tenga la Biblia. ¿Comparte con usted esta práctica del Evangelio? Bueno, sí, en muchos temas. Él es católico, sí, él es católico. Pero me encanta... ¿Usted no tiene nada contra los católicos? No, ¿cómo va a creer? No va a tener nada si Dios nos mandó a amar a unos a los otros, a todos. Yo respeto a todos. Solamente que si yo tengo que darle un consejo o algo, qué sé yo, darle una palabra de parte de Dios que no es... Vuelvo y le repito, el Evangelio no es religión. El Evangelio es salvación. O sea, el Evangelio es tener una relación propia, así, muy diferente de la suya con Dios que la mía con el Señor. El Señor a mí me trata de una manera y a usted le trata de otra manera. Si bien es cierto, hay cosas bien duras en mi vida también que yo he tenido que afrontar. Y yo por eso le agradezco tanto al Señor que Él esté conmigo. ¿Y cómo fueron esos momentos cuando usted era la esposa del Vicepresidente de la República? Siempre decimos a esos niveles de poder hay toda una parafernalia, hay todo un adule, hay carros a disposición, hay choferes, hay gente que abre las puertas. Las Lizongas. Sí. Las Lizongas. ¿Cómo fue ese pasar? ¿Cómo lo vivió usted? Ay, Dios mío. ¿Sabe qué? Aunque no lo crean, sí es duro. Es bastante duro porque en su momento uno, o sea, uno conociendo la humildad de nuestro Señor, entonces uno dice, no, Dios mío, no quiero llegar a tal nivel. Por ejemplo, yo no es que vengo de una familia adinerada, para mí fue algo nuevo, pero bendito sea Dios, lo recibí con humildad, agradeciéndole a Dios también por la ayuda de todas las personas que estuvieron conmigo. Me ayudaron muchísimo porque realmente este caminado de la política de mi esposo ha sido bien dura, bastante fuerte. Uno nunca sabe en qué momento puede correr peligro. Pero ellos siempre se preocupaban por mí. Digo, señores, no se preocupen, que Dios está con nosotros, que Dios también vela por la guardia principalmente, porque si Dios no vela la guardia, entonces, ¿cómo van a velar? Entonces, yo siempre teníamos este tipo de conversaciones muchas veces, y tuve la bendición también de tener personas que también promulgaban lo mismo que es el Evangelio. Compartíamos muchas veces, algo lindo realmente. Y no puedo decir nada más que agradecerle por esos momentos que estuvieron conmigo, que cuidaron de mi familia, de mi esposo, de mí. Y hay personas que, realmente a esas personas las respeto mucho, y realmente hay que orar mucho por ellas, porque son personas que se exponen. Y cuando usted escucha decir que Jorge Glass es corrupto, ¿qué siente? Anteriormente me daba, por eso le digo, como ser humano yo tengo mal carácter. Tengo que luchar siempre con ese mal carácter. Pero no, ya no me importa lo que diga. Yo siempre digo, Señor, si de Cristo han hablado, lo mataron. Y cosas horribles a nuestro Señor. Digo, ¿qué somos nosotros? Pero sí, no deja de causar un malestar, ¿no? Yo imagino siempre, Cintia, que la relación de Jorge Glass con Rafael Correa siempre fue muy buena. Muy bien, muy buena. Realmente son grandes amigos. ¿Cómo están ahora esas relaciones? ¿Cómo está ahora esa relación? Bueno, Rafael está muy preocupado por nosotros. Siempre está en constante comunicación con mi hijo mayor, preguntándole cómo está. Él está pendiente de nosotros siempre. Yo le agradezco tanto, de verdad. Él es un ser humano extraordinario. Se preocupa por mis hijos, por mí, por mi esposo, por mi suegra. ¿Usted no cree que también hacen todo lo posible para romper esa relación? Tal vez, pero no lo van a conseguir porque ellos son amigos hace muchísimos años, no son ahora nomás. Ellos no se conocieron en la política. Yo no tengo tampoco redes sociales como usted, Cintia, pero también tengo amigos que son buenos amigos, pero a veces dudo si son buenos amigos porque me hacen capturas de tweets y la verdad que uno se entera de cosas, ¿no? Pero en esos tweets he visto cosas como, ya pronto se va a quebrar Jorge Glass. Pronto se va a quebrar y ya sabremos todo. ¿Qué decir frente a eso? La verdad que me da mucha pena que hablen de esa manera. Es doloroso. Vuelvo y le repito, tal vez sea una prueba grande escuchar todo esto. Es que yo nunca me imaginé vivirlo. Oiga, si alguien me lo contaba no lo hubiese creído, todo lo que ha pasado. De verdad. Y solo espero en Dios nomás. Espero en Dios. Voy a seguir esperando. Espero en Dios y he esperado y seguiré esperando. ¿Cuántos en su familia son como usted? Evangélicos. Sí. Mis hermanos, todos mis hermanos. Solamente una hermana. Sí, que no. Ella sí es católica. ¿La que nació en Ibarra? No, de Esmeralda. Ah, Esmeralda. Es la hermana de Esmeralda. Sí, lo que pasa es que yo lo único que siempre digo es que Dios cambió mi vida. Y en esa mesa, ella no lo es, usted sí lo es, se respetan profundamente. Sí, conversamos mucho. A veces, ella me da su punto de vista, yo también. Pero no se van a sacar los ojos nunca por esas diferencias. No, en ningún momento. En ningún momento. No, nos respetamos eso. Sí, nos respetamos. Ella me quiere mucho, tanto como yo la amo a ella. O sea, nos amamos, somos hermanos. Y si yo le pongo frente a usted a un agnóstico que está en dudas, que dice, bueno, la cuestión de Dios está por verse, básicamente eso sería el agnosticismo de manera muy reducida. ¿Usted cómo lo mira a esa persona? ¿Sabe que yo lo miro con gusto? Ajá. Que dicen no creer, pero en un momento de angustia, claman a un Dios vivo y verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Y le han pedido, porque hay muchos, yo no podría hablar de muchos milagros, que le han dicho al Señor, si tú me sacas de esto, yo voy a creer en ti y te voy a servir. Y ha pasado. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios, Javier. No puedo discriminar a nadie por eso. ¿Usted sigue creyendo en la bondad de las personas como tendencia? Sí. ¿Nacemos buenos los seres humanos? Sí, yo sigo creyendo. En el camino nos vamos, nos pueden pasar cosas y quizás nos desviamos, pero ¿somos buenos los seres humanos? Yo creo que sí, todos tenemos bondad en nuestro corazón. Simplemente nos dejamos manipular. Nos dejamos manipular por otras personas, por otros seres humanos. Pero yo sí creo en la bondad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y quién manipula todo esto contra Jorge Blas? Me es una pregunta bien difícil de responder. No le quiero trampear, no la quiero llevar por unos recovecos y hacerle hablar de cosas que nos pusimos de acuerdo que no íbamos a hablar. Yo tengo mis percepciones, sí. Yo tengo mis percepciones, pero no las digo. No las digo porque acá, incluso de acuerdo a mi percepción, yo a esa persona le estoy sacando cosas buenas en su corazón. Yo digo, no. A esa persona, tampoco le voy a preguntar. A esa persona o a todas las personas que están en esto. Digo, no. Pero usted está consciente que entonces ha habido enormes traiciones. Sí, eso sí. Han habido enormes traiciones. Realmente lo han traicionado a mi esposo y es por eso que está atrás la red. Decimos también desde afuera, el poder siempre nos daña. ¿Es así? ¿Le parece? Depende. Si nosotros utilizamos el poder para servir, no para ser servidos. Ya. No es para que nos sirvan. El poder tiene que ser para servir, para servir al más necesitado y también para los ricos, para todos. No solamente decir que para unos sí, para otros no. El poder es para hacer respetar todos los derechos de los seres humanos. Entre Jorge y David, estoy pensando en sus hijos, 16 y 10 años. Entre Jorge y David, ¿cómo se apoyan? ¿Cómo se protegen frente a lo que está viviendo esta familia, Glass Díaz? Bueno, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Mi hijo tiene 10 años. Ese es David. Sí, él de 10 años, él sí se desespera bastante. Me dice, mamá, quiero ver a mi papá. Y ahí tengo que hablarle, mi hijito, espere, vamos a ver, esperemos en Dios, hay que seguir orando, siempre les digo. Y me dice, ahora que he estado tanto tiempo acá, me llama, me dice, mamá, ¿te puedes venir mañana aunque sea un ratito para verte? Él está en Guayaquil. Sí. ¿Y usted en la Tacunga? En la Tacunga le digo, mi amor, espéreme que estoy con su papito. Y mi hijo mayor me dice, y yo lo escucho, le dice, ñaño, quédate tranquilo que está con mi papá, tiene que cuidar a mi papá. Y él siempre le está hablando, le dice, es que, ñaño, yo quiero ver a mi mamá. Siempre está pidiendo porque estamos solamente... ¿En qué colegio estudian en Guayaquil ellos? No puedo decir por obvias razones el nombre. Ah, ok, perdóname, perdóname, pero no, solo quería... Lo que sí les digo es que es un colegio maravilloso, un colegio, o sea, que trabajan, son personas realmente de un corazón enorme, yo les agradezco muchísimo. Solo quería llegar al punto en donde, si en el colegio los hacen sufrir, o que a veces decimos, ¿no? A veces hay una enorme crueldad porque te dicen una cosa, no lo piensan dos veces, te sueltan a la primera. No, no he tenido problema, gracias a Dios, realmente no, porque han habido apoyo, un respeto, sí, grande. Sí, sí, ¿para qué no? Por ese lado estoy tranquila, por ese lado sí. En Quito tal vez tuvieron unos roces, sí, tuvieron un problemita, pero... O sea, no es mayor cosa, ¿no? Pero realmente en Guayaquil para nada, nada, nada. Ah, qué bueno. Cintia, cuando usted sale a la calle y la gente la reconoce, ¿recibe más afectos o más agresiones? Mire, agresiones realmente no he recibido, pero que si a alguien le molesta mi presencia, sí les he notado su rostro, pero me quedo tranquila. ¿A usted sensible a eso, entonces? Sí, me doy cuenta, pero así mismo hay personas que son extremadamente solidarias, que hasta lloran, me abrazan, se ponen a llorar, me dicen, denle mis saludos a mi vice, dígale que sigamos confiando en Dios, todo, 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 es algo maravilloso. Unas personas mayores siempre han estado pendientes de mi esposo, unas señoras, se ponen a llorar cuando hacen los plantones, lloran y... Ay, pero es, pero, 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 pero no es, realmente, pero es lindo es sentir el apoyo de ellos, de parte de todas esas personas. Lee la Biblia, la Biblia le ayuda mucho, Cintia, ¿no? Todos los días la lee la Biblia. Claro, sí, el señor me habla por medio de la Biblia. Dios, bueno, tengo una relación con él, muy diferente a la suya con Dios, todos tenemos una relación diferente. Tú sabes que es muy diferente la mía. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, muchas veces, muchas veces mi vida es más dura también, no creo, para mí es duro, porque mi carácter y estar, ver todo lo que está pasando, yo no hubiese querido salir a ningún medio a decir nada, siempre he estado aguardando, me dijo, Dios mío, no, no voy a hacer nada, mejor que usted se encargue y todo, pero, 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 bueno, tal vez sea voluntad de Dios que yo esté aquí y que yo también, que ahora me pronuncie, porque yo he estado callada mucho tiempo, yo no he querido hacer esto realmente, no he querido porque yo no soy política, pero ahora he tenido que hacerlo porque ya son cosas que se han escapado de nuestras manos. Yo no me imaginé que iba a haber una, una, a mi esposo lo ven a recluir en un centro de rehabilitación tan fuerte. ¿Y hasta dónde va a ir, Cintia? ¿Usted no le parece que ya deberían de haber pronunciamientos mucho más claros de ciertas organizaciones, ciertas instituciones? Sí, lo estamos esperando, estamos esperando, sí, lo estamos esperando, ya se están pronunciando día a día, poco a poco lo están haciendo, ya hay un levantamiento realmente, sí. ¿Usted siente que se está rompiendo ese bloqueo? Yo creo que sí, yo el día de hoy, meditándolo bien, sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí, y más que todo yo, yo aspiro a la solidaridad de los organismos dentro del Ecuador. Vuelvo y le repito al Colegio de Abogados, a los señores jueces, a todos que se den, que por favor se den cuenta de lo que están haciendo. En este momento se está acabando, se está tratando de acabar con la vida de un ser humano. No le estoy hablando de Jorge Glass como el político, el vicepresidente, no, le estoy hablando de un ser humano, mi esposo. Yo estaría aquí sentada si ustedes me dieran la oportunidad y todos los medios de comunicación me dieran la oportunidad, siendo quien sea, porque es mi esposo, el padre de mis hijos, yo tengo que luchar por él, no lo puedo dejar solo. Si algo tengo que hacer, porque para mí es pecado no hacer algo pudiéndolo hacer, tengo que hacer, y también le hago un llamado a todas esas personas también, que si alguien tiene el papel, tiene la pluma en sus manos para ya, para marcar la diferencia de todo esto, hágalo, por favor. Es la vida del ser humano, yo se los suplico, se los pido. Ellos saben cuál ha sido mi vocabulario, en ningún momento ha sido con prepotencia ni malcriadez. Yo solamente lo estoy pidiendo por misericordia, porque Dios lo que pide es misericordia, no sacrificio. Yo le pido, así como ser humano, como una mujer normal, sin ser esposa de ningún político ni nada. Estoy hablando de un ser humano que es Jorge Glass. Mi esposo se está muriendo, Dios no permita, por favor. Cada día se está quebrantando más su salud. Él está mal, está por sus enfermedades, por la gastritis, la espondilitis anquinocente, tiene dolores en sus articulaciones, ya tiene mareos, ya hoy día ha pasado en cama. Anteriormente pasaba 23 horas metida en la celda, le dejaban solamente una hora, pues ahora las 24 horas la pasa en la celda metida, porque ya no tiene ánimo ni siquiera para caminar, ni siquiera para salir un poco a coger sol. Por favor, les hago un llamado, que tengan misericordia. Cintia, muchas gracias por habernos recibido aquí, en un lugar que no vamos a revelarlo. No es la Tacunga, eso le dejamos claro a la gente. Cerca de la Tacunga, porque tengo que estar cerca de mi esposo y no lo pienso dejar solo. Y yo de aquí saldría el día que Dios me diga, tienes que irte a tu casa. Cuando Dios me diga. Eso estoy esperando solamente, que me lo diga el Señor. Muchas gracias, Cintia, por recibirnos y que haya suerte. Y yo le agradezco mucho, Javier, por su sensibilidad humana, por su buen corazón. Gracias por invitarme para romper este cerco mediático que ha habido ahora. Porque todo lo que está pasando a mi esposo para los medios de comunicación, lamentablemente, ya es el periódico de ayer. Hoy tiene 16 días en huelga de hambre. Y la gente, muchas personas no lo saben. Y hay que pronunciarse para que la gente lo sepa. Y que haya conciencia ya en la ciudadanía de todo lo que está pasando, lo que está pasando con Jorge Iglesias Pinel, el ser humano, el esposo, el padre, el hijo. Cintia Díaz, aquí en Palabra Suelta. Y Palabra Suelta, esta vez, en colectivos, aquí en las redes, para romper, como lo dijo Cintia Díaz, este cerco mediático, estos silencios que nos quieren imponer. Bueno, siempre a usted, otra vez, utilizando una moletilla, una muletilla que siempre hemos venido utilizando, otra vez. Le decimos gracias por su compañía. Pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias!